Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y que siga la alegría junto a la orquesta, son tres Y esto es para vos perdida ¿Qué corrías? Hola perdida, este tema es para vos Que no me llamas todavía y hice algo como esto Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas, de llamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo, que se llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí, sola para mí, te quiero decir Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida ¿Qué haría? Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y un momento en que nos conocimos, bebé Esta noche pensándote de tragos me pasé Andabas perdida, pero ya te encontré Dando vueltas sueltas por ahí Tu boca desaquielo, pero tus ojos sí Baby, sácame ya de este frenesí Que pa' estar contigo sé que yo nací Me enteré que con el bonacrisi Como saco para ti, estoy easy Aparece, quiero verte, no te lo hagas la difícil Sé que me quieres atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida No se olvida no No se olvida, no No se olvida, no No se olvida, no Y el que hagas Un beso con tres